Hola, soy Gerardo Pérez de Llamacen Mexicana. Hoy les presentamos la línea RX2 de Brother Speedio. La característica particular de la línea RX2 es su mesa giratoria Cutie Table. Esta mesa giratoria proporciona a la serie RX2 la capacidad de reducir el tiempo muerto de maquinado usualmente asociado al cambio de pieza de trabajo, durante el cual no hay proceso de maquinado. Es decir, buscamos reducir el tiempo perdido a cero, Wasted Time Equals Zero, permitiendo maquinado continuo. Otra de las grandes ventajas de la línea RX2 es su gran capacidad de maquinado. La mesa tiene un diámetro de giro de 1,250 mm con un área de trabajo de 800 x 400 mm que le permite instalar jigs o fixtures de hasta 420 mm de altura, que es la altura de la compuerta en la opción de mesa baja, y 1,000 mm de ancho, con distancias de traslación de ejes de hasta 650 mm en X y 400 mm en Y, con desplazamiento en Z de hasta 435 mm para el modelo R650X2. Inclusive, permite la instalación de mesas rotativas para aumentar la capacidad de maquinado de la serie RX2, pues la capacidad de carga puede llegar hasta 300 kg por lado. Aunado a esto, la gran capacidad de herramienta con hasta 40 posiciones en un carrusel oculto del modelo R650X2, permite suficiente variedad de corte para evitar un segundo proceso. La serie RX2 comparte otras características con el resto de la línea Speedio que le hacen de los CNC de mejor desempeño del mercado, tales como, función de operación simultánea. Los ejes, el cambio de herramienta y el giro de mesa se pueden posicionar simultáneamente, reduciendo el tiempo de proceso gracias a la función de operación simultánea. Usillo de alta aceleración y baja inercia. Usando un usillo de baja inercia, se logra reducir el tiempo de cambio de herramienta y de nuevo arrancar cada acción en tan solo 0.14 segundos. Cambio de herramienta de alta velocidad. Gracias al aumento de velocidad y controles optimizados del usillo y del eje Z, se ha mejorado el tiempo de cambio de herramienta tanto en el carrusel de 22 herramientas como en el carrusel oculto de 40. Facilidad de uso. La línea RX2 de Speedio incorpora varias funciones de monitoreo como, monitoreo de existencia de herramienta para asegurar el proceso, monitoreo de carga del usillo durante el maquinado, salida de función de onda de torque para evaluar el desempeño del corte, ajustes simples de precisión de maquinado para la puesta en marcha y la revisión de parámetros de proceso, entradas y salidas de PLC para comunicación externa, usillo de alto torque y velocidad. Al igual que otros modelos de la línea Speedio, se puede incluir un usillo de alto torque de hasta 92 Nm con 26.2 kW de potencia, lo que permite atacar materiales difíciles de cortar. Además, se puede solicitar el motor de usillo de alta velocidad para alcanzar hasta 16.000 revoluciones por minuto para acabado de alta calidad. Estructura de alta rigidez. La particular manufactura de la base y la columna proveen gran rigidez que permiten tanto el corte de alta eficiencia y velocidad, así como corte pesado con gran precisión. Al igual que el resto de la línea Speedio, el diseño de la cabina de la serie RX2 mejora la descarga de virutas reduciendo el mantenimiento y aumentando el desempeño maquinado. Dos bombas de enjuague aumentan el flujo del refrigerante y tuberiña añadida mantiene la cabina libre de viruta. Junto con esto, se puede solicitar la opción de sistema de lavador de herramienta, el cual descarga el refrigerante directamente a las herramientas que previene que las virutas se peguen al mismo. Además, se puede solicitar el sistema de refrigerante a través de herramientas CTS, Coolant Through System, el cual trabaja en conjunto con el filtro de separación ciclónica, el cual elimina hasta las más finas virutas, asegurando el óptimo desempeño de la herramienta de corte, así como la extensión de subida útil. Al igual que el resto de la línea de Brother Speedio, se puede integrar una solución de carga automatizada por medio de sistemas robóticos y comunicación de datos por PLC. Venga a conocer nuestro piso de exhibición para saber más sobre la línea RX-2. Lo invitamos a traer sus piezas de trabajo para evaluar de primera mano que la línea RX-2 de Brother Speedio es la mejor solución para aumentar la productividad de su operación de maquinado. Contacte a su representante de ventas Yamazen o llame al teléfono 472-748-6400 o visite nuestro sitio web www.yamazen.com.mx y envíenos un correo a info.yamazen.com.mx Muchas gracias por su atención. Nos vemos luego.